Los alumnos de la Escuela de Equitación del Ejército realizan en las cortaduras existentes en el arroyo de la zarzuela del Monte del Pardo una serie de arriesgados descensos que han hecho famosos en el mundo hípico estos ejercicios. Los alumnos se lanzan por la pendiente en un espectacular alarde. La cámara lenta nos permite seguir con toda precisión los impresionantes descensos que son presenciados por varios equipos extranjeros. Estas pruebas se efectúan en la escuela desde hace más de 30 años y son ejecutadas a las órdenes del profesor Capitán Valencia y del Teniente Santa Pau. Así se llevan a sus últimas consecuencias las prácticas de bajada de pendientes y resbalamientos ideadas por el Capitán Profesor Marqués de los Trujillos a las que hacen honor los intrépidos jinetes españoles.